buenos días yo realmente quería hacer este vídeo en mi computadora pero no funciona el micrófono no sé por qué good morning i really wanted to do this video in my on my computer but the microphone isn't working i'm not sure why ayer hice un vídeo de los 186 personas con edad energética de 888 que trabajan con pago para ser la red de noticias cnn cable news network yesterday i did a video of the 186 people if you want to call them that who are employed by cnn the cables news network and i did an exorcism and it's interesting that they're actually if you want to say part of society uh these appear to be two types and i'll explain that in a minute es interesante que estos parte parece que forman parte de la sociedad y parece que haber dos tipos ya los voy a explicar um evidently when i do these exorcisms a lot of the people or all of them actually come back to a human energy age as if they were basically possessed and now are a relatively normal human creo que casi todos estos cuando hago el exorcismo vuelven a una edad energética humana o relativamente normal para mí eso pareciera entonces que estaban poseídos uh that being possessed i have read and also investigated certainly appears to be true and by being possessed the pendulum has indicated at least three times that they are roughly 70 percent richer and have a 40 something percent more ability to convince people of things in other words they have a form of mind control the pendulum has indicated at least three times that al permitir o estar poseídos con un alma reptiliano además del alma humano tienen 70 por ciento más riqueza si tienen 40 algo por ciento más capacidad de convencer las posas las personas es decir una forma de control mental sobre las personas por eso avanzan tanto los políticos so because of that mind control that's how people can advance in politics uh the correct word would not be hypnotized people but they do have a ability to control other people la palabra correcta no sería hipnotizar las personas pero si tienen algo parecido una manera de controlar otras personas ok so in line with this uh after i did that i'm thinking well there's got to be a lot of them and i of course i have found lots of them but there's got to be a lot of them who are actually employees of the u.s government and i asked the pendulum how many there were entonces en línea con eso que hice con los empleados de cnn pensé tiene que haber muchos que son empleados pagados del gobierno de estados unidos y se la pregunta cuánto son voy a hacer la pregunta otra vez porque lo hizo dos veces y de una vez a otra subió tres tres personas en un par de horas como si están dando trabajo a más uh i'm gonna ask that question now because i did yesterday at two different times and it even went up three people from one time to the next is if they are hiring reptilians for hire in the u.s government ofrecemos trabajo a los reptilianos en el gobierno de estados unidos well how many are there cuántos hay employees of the u.s government with an energy age of 888 cuántos empleados del gobierno estados unidos con una edad energética de ochocientos ochenta ocho i'll put it up here where we can see it the pendulum voy a ponerlo aquí arriba donde podemos ver el pendulum when the pendulum is ready for me to ask a question it automatically goes side by side to side like this uh when when i get to the correct answer it is in a perfect circle and when i go past it loses energy and stops i call this the energy of truth ok automáticamente cuando voy a hacer una pregunta el pendulo va de lado a lado y cuando llego y voy pensando o diciendo los números o otras cosas y cuando llega la respuesta correcta es un círculo perfecto cuando paso de ese punto pierde energía y para entonces lo que mueve el pendulo yo lo llamo la energía de la verdad okay how many cuántos mil mueve un poquito dos tres cuatro four thousand five thousand six thousand seven thousand eight thousand nine thousand nueve mil okay here it's almost a circle a little bit oval so it's more than nine thousand ten thousand ten thousand es casi un círculo un poquito ovalado entonces diez mil once mil doce mil this is what it gave me yesterday twelve thousand this is what it gave me yesterday twelve thousand something thirteen thousand trece mil trece mil thirteen thousand ve que para el péndulo es menos de trece mil the pendulum stops it's less than thirteen thousand i go back to twelve thousand devuelvo a los doce mil comienza girando con la energía de la verdad it starts spinning with the energy of the energy of truth twelve thousand one hundred two hundred dos cientos tres cientos twelve thousand three hundred three hundred and ten twenty it's going to stop with come in i'm recording a video come in okay have a visitor no problem tenemos un visita no hay problema okay doce mil cien twelve thousand one hundred twelve thousand two hundred doce mil doscientos doce mil doscientos diez veinte twenty twenty two twenty 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 two con doce mil doscientos veinte dos para with twelve thousand two hundred and twenty two it stops twelve thousand two hundred and twenty one con doce mil doscientos veinte uno va girando otra vez Entonces, so there are 12,221 employees of the U.S. government With an energy age of 888 Okay, so we're going to do an exorcism of these And see, maybe it will help Evidently that's I was told my mission is to Transform darkness to light And I'm here in Costa Rica I mean, I'm not in the U.S. I'm not going to go on television and fix things I have to do some other way to do that And this is it Me han dicho que mi misión es transformar la oscuridad en luz Y para esta gente yo no voy a salir en la televisión en Estados Unidos Exponiendo todo, no Tengo que hacerlo desde aquí en Costa Rica Entonces, esta es mi manera de hacerlo So, I start the usual process I connect with all of them Comunico con todos ellos Tengo el contacto And I send to take away Their power, authority, communication and energy Y mando a quitar su poder Autoridad Comunicación Y energía Ok Olvidé Hacer varias preguntas Se podría hacer muchas preguntas Pero estos son los números de 888 Del gobierno de Estados Unidos Este es comenzando Y para no hacer este largo Yo sé que este va a seguir girando Y yo tengo trabajos que hacer Entonces voy a parar el video Y cuando termino Pongo el resultado en los comentarios So, to not make this long And I have things to do too I'm going to stop this video I could probably ask How many of them Are actually reptilian impostors That the original person Was killed Removed Because the original person If you want to say Wasn't bad enough So they Found somebody In a position of power And replaced them Podría hacer muchísimas preguntas Su valor neto Su edad Sus salarios Cuántos realmente son Reemplazos reptilianos Que mataron el original Porque vieron que Tenía una posición de poder Donde podría hacer Cumplir las metas de ellos Pero que esta persona No cooperaba Y no fue suficiente malo Entonces voy a hacer todo esto Y voy a decir abajo también Cuántos minutos dura Entonces voy a parar el video Y más tarde En los comentarios Pongo los resultados So I'm going to stop the video And later In the results In the comments I will give the results This could be an important thing That I'm doing today Part of my mission Which is to Transform darkness to light I was told Thank you Ah, esta es parte de mi misión Que es Transformar la oscuridad a la luz Como me han dicho Muchas gracias